Han soltado una bomba por boca de José Antonio Avilés en Sálvame sobre Ana María Aldón. Ya sabéis que todas las informaciones que vienen de Sálvame y más aún de José Antonio Avilés hay que cogerlas con pinzas. Pero es que esta vez, yo creo, y esa es una opinión personal, no va desencaminado. Ahora lo vais a entender todo, vais a alucinar con este bombazo que habrían soltado en Sálvame. Les encanta la palabra bombazo, aunque yo creo que es más bien que están vendiendo ahora mismo a Ana María Aldón porque en la entrevista que tuvo con Jorge Javier Vázquez les plantó cara, incluso en algunos momentos dejó mal a Jorge Javier Vázquez y ya sabéis que en Sálvame Roma no paga traidores, ya me entendéis, ¿no? Si no le va a irse el agua a Jorge Javier Vázquez van a hacer lo posible por desprestigiarte mediáticamente. El caso es que va a soltar un bombazo José Antonio Avilés, que quiero que me deis vuestra opinión en la caja de comentarios en total libertad si os lo creéis o no os lo creéis y si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita. Vamos a ello, estar atentos porque está muy interesante y al final del vídeo os vais a quedar alucinados. Atentos. Ana María Aldón fue la que pidió que le hicieran unos compañeros de este programa, entre ellos tú, que le hicieran esa pregunta sobre si había una crisis en el matrimonio, pero que fue ella la que os lo pidió para que saliera a la maestra. Aquí básicamente lo que se está diciendo por boca de José Antonio Avilés, ojo, hay que cogerlo con pinzas, pero yo esta vez me lo creo, me lo creo, no sé lo que opinaréis vosotros, que dice que ya en abril Ana María Aldón nos contó en una publicidad que se iba a divorciar de Ortega Cano para que se siguiera hablando de ella. O sea, según José Antonio Avilés, y me cuadra por estas ganas de protagonismo que se ve que tiene Ana María Aldón, que es capaz de ir a Sálvome donde han despellejado a su marido, sigue diciendo mi marido y va a un sitio donde le despellejan, pues que todo esto estaría orquestado por Ana María Aldón en las sombras para que se siguiese hablando de ella. Es decir, que le importa tres pepinos Ortega Cano con tal de estar en la palestra y seguir llenándose los bolsillos con exclusivas y con apariciones públicas en medios de comunicación. No sé qué opináis, pero cuidado con lo que se viene. A partir de ahí desarrollo. No lo contó, no lo contó, con la intención clara de que como yo antes contaba otra. Y esto me cuadra totalmente, y lo que se va a venir ahora también, porque es que la actitud que hemos visto de Ana María Aldón es básicamente hablar, 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 para no decir nada, contradecirse en lo que había dicho el día anterior, el claro ejemplo es el vídeo que tenéis de la discusión con Lidia Lozano, donde Lidia Lozano le dice que ha vendido a su marido y ha vendido absolutamente todo, y Ana María Aldón con toda su cara delante de toda España, de la gente que les ve, lo negó. Dijo, yo no he dicho eso, estás mintiendo. Cuando todos sabemos perfectamente que ha vendido a su marido y situaciones íntimas con su marido. Entonces me creo perfectamente que por detrás le diga a sus compañeros, tanto a Diego Arrabal, a Antonio Avilés, a compañeros de Viva la Vida, una cosa, y luego en público, delante de las cámaras, diga totalmente lo contrario, para crear esa controversia, que los colaboradores se piquen con ella y se siga hablando de ella. O sea, es que yo lo veo muy claro. Y estábamos hasta las narices de que nos dejase con el culo al aire. De ahí la frase de Terelu Campos, estoy hasta las narices de que Ana María Aldón me haya dejado en varias ocasiones con... Bueno, vamos a... Oye, vamos a... En un momentito volveremos con... No, y aparte os digo una cosa, que es que esto que hace Ana María Aldón es pan para hoy y hombre para mañana, porque si tú tienes cabreados a todos tus compañeros, pues sí, estarás en la picota, en la cresta de la ola, al tiempo que dure la polémica con tu marido Ortega Cano, pero en el momento en el que pase, que va a pasar y ya no se hable tan bueno, tan fuerte de tu tema, tus compañeros no van a querer compartir espacio público contigo en otras polémicas. Es decir, pues a lo mejor eres el centro de la ola ahora, pero cuando se pases y te llevas bien con tus compañeros, te querrán incluir en el grupo de colaborar y de comentar otras polémicas. Sin embargo, la estrategia que está haciendo Ana María Aldón es que para nada. Luego también quiero ver con vosotros esta parte del abogado que dice que por qué siguen juntos Ortega y Ana María. Pero eso va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque son temas subjetivos. En el momento que entras y está inmerso y en el fuero interno subyacen sentimientos, yo me puedo perjudicar, pero te jodo, perdón, pero te perjudico. Eso es lo que quiere. Claro, porque en este tiempo que van a estar viviendo juntos puede pasar dos cosas. Una, que digan nos hemos liberado y entonces ahora ya hablamos de una manera un poco más fluida, más normal. Yo no veo nada bueno. O dos, todo lo contrario. Es cuando vas a empezar a tirarte los trastos a la cabeza y lo reloba. Esta es la parte que quería también comentar con vosotros porque creo que Ana María Aldón, por mucho que haya dicho públicamente que el padre es su hijo, el padre es su hijo, el padre es su hijo, en el momento en el que vea que cae su poca popularidad o su poca aparición televisiva a costa de Ortega Cano va a empezar a soltar lo más grande de Ortega Cano. Yo creo que no va a soltar el tema de que la haya tratado mal porque eso ya lo ha negado por activa y por pasiva y eso por lo menos la honra. Pero sí que va a sacar trapo sucio de su intimidad con Ortega Cano. Va a pasar de atacar a la familia del torero a atacar directamente al torero, lo veremos seguro. Por eso lo mejor en ese sentido es, a ver, realizar un convenio regular que no se puede, que es lo más probable, es el 90% de lo que ocurre, que es lo mejor que... ¿Qué haría yo si fuese el abogado de Ana María Aldón? ¿Qué le recomendaría? Número uno, presentar una demanda de divorcio en la cual solicitar medidas urgentísimas, urgentísimas, ¿para qué? A efectos de que la vivienda familiar pueda ser constituida a favor del menor y Ana María Aldón, que sea la cónyuge, que sea el progenitor, que cuide del menor. Es decir, que tenga... Aquí básicamente lo que está explicando el abogado que podría hacer y que, bueno, según su criterio, tendría que hacer a Ana María Aldón, sería, pues en vez de un divorcio por mutuo acuerdo, presentar una demanda de los juzgados para que así el juez le otorgue la casa, la casa de Ortega Caro, la que vemos en las imágenes diariamente, al niño. Y que el progenitor que se ocupe del niño, es decir, el que tenga la custodia completa, sea Ana María Aldón para quedarse con la casa y con el niño. Pero claro, aquí ya entraría en juego si Ana María sería una hipócrita, ya que mirando la cámara ha dicho claramente que no se preocupe su familia, que ella no quiere la casa, que se va a ir de ahí, o sin embargo se tragará sus palabras y se quedará con la casa, con el niño y con la pensión. Eso ya sería, vamos, el plan perfecto de Ana María Aldón, ¿no? Que tenga la custodia. Pero tiene la custodia y la casa por el menor. Me dejo entender, de esa manera vamos a una pensión compensatoria a favor de Ana María. ¿Por qué ocurre? En todo el lapso, yo no sé cuánto indipuesto ha pasado esta señora con... 10 años. Bueno, no, no, pero hay dinero. Ahí hay dinero. Pero no tengo la pregunta. En todo este tema... Alonso quiere hablar. En todo este tema, en todo este tema, durante esos 10 años ella ha perdido la oportunidad profesional. Por tanto, tiene derecho a una pensión compensatoria. Pero la pregunta es, teniendo en cuenta... Ha perdido la carrera profesional. Que eso es, en teoría, sí que es para matrimonios normales, entre comillas, por así decirlo. Que el Ortega también es normal con Ana María. Pero me refiero a que no haya tanto dinero por medio. Es que, aunque haya perdido las opciones profesionales, Ana María Aldón ha recuperado todo ese dinero con creces en los últimos meses con las exclusivas tanto en Sálvame, Déjate Querer, la revista Lecturas, en el propio Viva la Vida. Entonces, no sé. Pero vamos, que pensión le van a dar. Y si tiene opción para quedarse con la casa de Ortega eso está ahí encima de la mesa. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Si te gusta el vídeo dale like, suscríbete, déjame tu opinión, te mando un beso enorme y un saludito.